11 de la mañana de este jueves 6 de febrero, esto es Ahora Noticias Express. El secretario de Educación Pública del Estado Florentino Domínguez Ordóñez dio a conocer que el periodo de preinscripciones en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en la entidad se realiza sin contratiempos. El secretario de Fomento Agropecuario, Arnulfo Arevalo Lara, informó que más de 5.000 productores de la entidad han solicitado subsidio de fertilizantes para mejorar su actividad agrícola. Los Bulldogs de Tlaxcala vuelven a los emparrillados con un partido de preparación ante un equipo poblano con categoría juvenil. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que por primera vez en el marco de la Ley Olimpia, se logró vincular al proceso al presunto agresor de una universitaria, quien supuestamente le tomó fotografías mientras estaba en los baños. Al menos 10 personas a bordo de un crucero en cuarentena anclado frente a las costas de Yokohama, ciudad próxima a Tokio, dieron positivo a las pruebas del nuevo coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan, informó hoy el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. Hasta aquí con la información nos saludamos al mediodía con más de Ahora Noticias Express. Buenos días.